Estudio Bíblico Maná El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral En este estudio exhaustivo del Libro de Romanos Desde una perspectiva toraica Enseñado por la pastora Pili Alfaro 36 mensajes del Libro de Romanos Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo Desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma Iremos paso a paso Entendiendo los pasajes más ignorados de la carta tales como ¿Invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera Más bien, confirmamos la ley Papel y lápiz y un espíritu enseñable Porque el que no lee y escribe se le olvida Se le olvida Con ustedes la pastora Pili Alfaro Que nuestro Rey de Reyes les bendiga Me alegra muchísimo verles aquí Me alegra muchísimo saludarles Shalom a todos los amados Y shalom a los que están allí en las naciones Un saludo muy especial y bendiciones para todos Bueno amados estamos y seguimos En esta serie de los romanos ¿Cómo se llama la serie? Allí está la diapositiva Ya casi va a aparecer La serie tiene un nombre especial Específico Gracia ¿Y qué más dice? La gracia ¿qué? La verdad que transforma Verdad es la verdad que transforma Así que vamos a estar mirando La parte número 15 La parte número 15 Así que vaya en sus cartillas En su PDF Allí donde lo tiene La parte número 15 Y vamos a mirar ¿Qué es lo que el Padre nos dice? Se llama el título de esta parte Viviendo bajo la ley Y vaya que es controversial este tema El más controversial de todos ¿Cómo así que viviendo bajo la ley? Y de qué leyes estaba hablando El autor del libro ¿Verdad que sí? Recordemos el versículo Como así base de la serie ¿Romanos qué es? Romanos 2, no 6, no El versículo que siempre vemos Todos los chavadas antes de empezar ¿Cuál es? 3, 3, 31 ¿Y qué dice? Amén Amén Luego por la fe Invalidamos la ley En ninguna manera Sino que confirmamos La ley Ese versículo Vamos a tener que aprendernoslo De memoria Después de 36 partes Yo creo que si no lo vamos a aprender De memoria ¿Cierto? Espero que sí Con la ayuda del Eterno Y vamos a empezar a mirar algo Y es la primera parte ¿Qué es la ley? Y allí hay tres puntos En los que usted va a responder No escribe lo que dice ahí Sino responda lo que está ahí ¿Cuál es el primer punto? Para usted ¿Qué es la ley? Entonces usted va a decir Ajá Para él es obedecer ¿Para usted? ¿Mi amada Elizabeth? ¿Para usted qué es la ley? Los mandamientos Que hay que obedecer Nuestro hallo Dice el hermano Miguel La otra pregunta ¿Qué era la ley Antes de Yeshua Para usted? Legalismo Dice la amada Sandra Bueno Por ahí vamos a ver Esa palabra ¿Qué más? A ver ¿Qué para usted? ¿Qué era la ley Antes de Yeshua? La Torah Listo ¿Qué más era la ley Antes de Yeshua? ¿Qué más? La instrucción Los mandamientos Bueno Y la otra pregunta es ¿Qué es la ley Después de Yeshua Para usted? La gracia Misericordia Escriba ahí Lo que usted Escriba esas tres preguntas ¿Qué es la ley? Antes de Yeshua Para mí ¿Qué era? Y después de Yeshua ¿Qué era? Y vamos a ir mirando En el transcurso A ver ¿Qué es? La ley Es lo mismo Dice la hermana Mireya Listo Excelente Hay diferentes puntos Vamos a ir mirando Esa parte ¿Listo? Entonces vamos a mirar Allí usted va a poner Clases de ley En la Tanaj ¿Qué es el Tanaj? ¿Qué conocemos como? Lo que hemos conocido Como Antiguo Testamento Y realmente Sí es El Antiguo Pacto ¿Así? El Antiguo Pacto Entonces En la Tanaj Se divide En tres partes La ley Ceremonial La ley Civil Y la Ley Moral Allí está Para que vaya Tomando notica De esos Tres puntos La ley Ceremonial Los sacrificios Los ritos Las ofrendas La ley Civil Era con lo que Se administraba Las leyes Que se administraban Como tal A toda la nación De Israel Y la ley Moral Son las normas Éticas Miremos tan importante Normas éticas De conducta Que Adonai Quiere que Sigamos Eso es como Se dividen Como se dividen Las leyes En el Antiguo Pacto O en el Tanaj Vamos a seguir Observando Allí Punto número dos ¿Cuál era El propósito De la ley? ¿Qué era El propósito? Y usted va a ver Que allí hay Un punto uno Que dice La primera Ilustración O sea El primer reflejo De la ley Es como un yugo La ley Como un yugo Y aquí Comenzamos Nosotros A mirar Los Va y viene Que tenemos Con algunos hermanos Que piensan No, eso fue abolido No, eso ya no existe Eso ya no hay Que obedecerse Pues Yo solamente Siempre le hago La misma pregunta A las personas Y es Si mi Adonai Si mi rey Dio Una ley Dijo Les voy a dar Un manual de convivencia Convivan de esta forma Porque como yo soy Perfecto Como Adonai es perfecto Lo que él da Es perfecto Y resulta que El Adonai perfecto De un momento A otro Dijo No saben Que No Me equivoqué Me di cuenta Que esa ley Es imposible Que ustedes la sigan Me di cuenta Que eso No, no Eso está obsoleto Hagamos una cosa Yo me manifiesto En carne Y todo eso Y pum La bolo Yo no sé Si su Adonai Es el mismo Adonai Mío Porque mi Adonai Dijo Amados hermanos No erréis Toda buena dadiva Y todo don perfecto Desciende de Adonai Don perfecto Del padre de las luces En el cual No hay mudanza Ni siquiera Hay sombra De variación Mi Adonai Es inmutable Mi Adonai Es perfecto Desde el principio Y mi Adonai No se equivoca Si de pronto Su Adonai Es diferente al mío No sé si estamos Hablando del mismo Pero el mío No cambia Ni también Lo miramos ayer En la enseñanza Que decía Que él no es Hombre para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Entonces es contrario A que él dijo No, ¿saben qué? No, eso no sirvió ¿Verdad? Pero entonces vamos a mirar De qué se trata esta ley Vamos a mirar De qué se trata Allí está Que la primera Ilustración Es de la ley Y usted va a escribir Allí Como un yugo ¿Y qué es un yugo? Lo que le ponen A los bueyes O a las vacas A veces hasta los burros Se lo ponen Un palo de madera Que va de burro a burro O de buey a buey Y con ese palo de madera Que está horizontal También está atado A un palo de madera Vertical Con el cual Están tirando Del trillo Para poder Trillar la tierra ¿Verdad? Entonces uno dice Es algo pesado Es algo muy pesado Pero si la ley Sería como tipificarlo O ilustrarlo Como un yugo Pues con razonado No hay quito eso Porque es algo pesado Pero miremos Que dice ¿Cuál es el propósito De ese yugo? ¿Cuál es el propósito De esa guía? Primero es Limpiarnos temporalmente El segundo propósito Es cambiarnos Y el tercer propósito Es controlarnos Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que entonces La ley es para controlarnos? Ah, no Entonces Adonai lo que quería Era controlarme Como un muñeco Yo no puedo hacer nada No tengo independencia ¿Dónde está pues El libre albedrío Entonces de Adonai Si lo que quería Era controlarme? Yo les hago una pregunta Las leyes de tránsito Que aquí todos manejan Entonces todos Se la conocen Hay unas leyes De esta parte No vaya a más de 50 De aquí no vaya A más de 30 Hay otra que Si usted ve el semáforo En rojo pares Si lo ve en verde Siga También están Varias leyes En las que dice Ponga cuidado Porque aquí salen niños ¿Cierto? Hay diferentes leyes Ajá En esta En esta puede voltear En rojo Pero en esta No puede voltear En rojo O aquí ni siquiera Puede voltear ¿Verdad? ¿Para qué está haciendo eso? Esas leyes Son para controlarnos Pero a la vez Aunque nos controlan Nos controlan Para un bien Nos controlan Para cuidarnos Para guiarnos Donde no existieran Los semáforos ¿Qué? Todo el mundo se choca No hay ley Y si no hubiera Esa ley ¿Qué? Todo el mundo se choca Entonces No Inclusive Si no hubieran leyes Todo el mundo Quiere ser ley Y eso fuera una matanza Aquí porque No, yo lo mando a usted No, yo a usted Y mejor dicho Aquí no hubieran reglas Entonces El ser humano De por sí Aún los mismos animales Necesitan reglas Necesitamos unas leyes Unas reglas Unas conductas Y eso es la Torah En nuestra vida Una conducta Así que Ah no Pues es que Adonai lo está usando Para usarme Para moldearme Para controlarme Pues sí Mira que es que Si el Eterno No le dice a usted Las leyes Por dónde andar De pronto Usted va y se tira Por un abismo Y se mata Entonces Hay reglas Que los seres humanos Necesitamos llevar Ahora En una casa Los que son padres aquí Y los que hemos sido hijos Que también hemos pasado por ahí Bajo las leyes De los papás En esta casa Voy a decir Leyes cualquiera En la casa de mi papá No se ha llegado Más tarde De las 10 de la noche Listo En esta casa Si usted va a recibir visitas En la sala En las habitaciones Nada En esta casa Usted se siente Y se lo come todo Usted no deja nada Eran reglas Que habían en la casa De mi papá En la de mi papá Habían varias reglas Ustedes tienen Sus propias reglas En esta casa En esta casa Se van a dormir A tal hora No sé Cada uno tiene unas reglas Si en su casa Usted nunca le hubiera puesto Ni una sola reglita A su hijo ¿Cómo sería la casa? Un desorden Un desorden ¿Verdad? Él viene cuando quiera Sale cuando quiera Se cuesta cuando quiera Eso Si la mamá No le dice Hombre Que la ropa sucia Me la ponga En esta canastica Que cuando esté limpia Vea Por favor Dóblela Yo se la pongo hasta acá Pero dóblela No la dejé tirada En la cama ¿Cómo sería esa habitación? Patas para arriba ¿Verdad que sí? Porque hay unas reglas Que se deben seguir Si no los humanos Nos desbocamos Los Después Cuando nosotros Miramos las diez palabras Las primeras cuatro Son de Adonai La siguiente ¿Quién es? La quinta Los seres Dice Padre y madre Después de la ley divina Sigue Padre y madre Honra Padre y madre Porque son La primera guía Es el eterno Y la siguiente Después del eterno Están inmediatamente Los papás Porque son las personas Que están Ayudando a crecer A su hijo Y lo están instruyendo En su camino Conforme como están creciendo Nosotros Necesitamos Leyes Si no las tuviéramos ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Verdad? Entonces Miremos En Yeshua Lo que Yeshua Dijo en Mateo 11 28 y 29 Vamos todos a Mateo Al libro de Mateo Capítulo 11 Versículo 28 ¿Qué dice allí? Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras Almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Es mi carga Y es un yugo Ay pero Yeshua No pues que vino A abolir la Torah Él también Habló de un yugo Pero él Lo está haciendo Ver de una forma Diferente Él está diciendo Espérate Hombre que mi yugo Es fácil Que a comparación A Si yo le estoy diciendo Por ejemplo El Eterno Nos está diciendo No os emborrachéis En la Torah Está varias veces No os emborrachéis ¿Qué es más fácil? Hacer caso Y no emborracharse O irse a la cantina Todos los días Emborracharse Perder la platica Luego perder el matrimonio Luego perder los hijos Y luego que le dé una cirrosis ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más pesado? Las consecuencias De emborracharse O simplemente No haber tomado nunca Por hacerle caso a Donai ¿Qué es más fácil? Es más fácil Hacerle caso a Donai Es más ligero Hacerle caso a Donai Pero nosotros A veces Escogemos las consecuencias Del pecado ¿Verdad que sí? El Eterno le está diciendo Nos está diciendo Si usted se pone a pensar Si usted analiza bien Mi chujo es fácil Es ligero Yo le estoy diciendo Lo que hay que hacer Uno dice ¿Pero por qué a Donai? Y es muy triste Porque una vez Es en los Shabbat En los diferentes Shabbat El Pastor Camilo Y yo le hemos estado Acompañando cada viernes Y vemos que son muy poquitas Las personas que se conectan Son muy poquitas Las personas que están allí En el Shabbat Y uno dice Definitivamente Eso es que ven al Shabbat Como una carga De la gente Que hay En cada una De las congregaciones Siempre faltan Varias personas En las naciones En las naciones también Y es porque de pronto Lo ven como que Ay no Ya mandaron el link Hay que meterse Porque si no Después el Pastor Me dice algo Después me tiran La indirecta Después me están preguntando Que por qué no Y realmente el Shabbat El Eterno dijo Que el Shabbat Era una qué Era una delicia Porque el Eterno Desde un principio Estaba buscando Un tiempo de familia Él desde el inicio Está diciendo Yo sé que ustedes Van a estar en diferentes Ocupaciones Al hombre le dijo Con el sudor de tu frente Vas a proveer en tu casa Lo mandó a trabajar A la mujer le dijo Con dolor Darás a luz tus hijos La mandó a administrar El hogar Y a criar sus hijos Y el compañerismo Y la unión familiar ¿En dónde queda? Pero es que el Eterno Lo sabe todo Y él dijo Pero van a haber un día En el que el hombre Ya no trabaja La mujer va a dejar Sus quehaceres Se van a concentrar En mi relación conmigo Y en ustedes Como familia Se van a sentar En la mesa Compartir como familia Hacer una comida Como familia Hablar en la mesa El Eterno Estaba pensando En el chavo Es como una delicia Pero todavía Lo vemos como una carga Y eso se nota Cuando vemos ausencias Lo vemos como una carga Cuando el Eterno Está diciendo Y Yeshua Está diciendo Mi yugo es fácil ¿Qué pasa cuando Cuando una familia Nunca se sientan A la mesa Todos juntos Nunca Cada uno Está por su cuenta ¿Qué pasa al final Con esa familia Con los años? ¿Qué pasa? Se desintegra Ya no hay comunión Ya no hay comunicación Y eso es lo que El Eterno Está evitando ¿Qué es más fácil? Sentarse a la mesa De chavo ¿Qué pasa a la mesa De disfrutar de la cena De la cena familiar O después del tiempo Ver una familia Desintegrada? ¿Qué pesa más? ¿Qué da más carga? La familia desintegrada Pero nosotros Nosotros escogemos a veces No hacerle caso a Yeshua Y Yeshua una vez más Dice Es fácil Mi yugo Entonces ¿Qué es lo que Estaba hablando De Yeshua También? Había un legalismo En la época Sí, claro que sí Ahorita lo vamos a mirar ¿Cuál es ese legalismo Que había? Y siempre nosotros Nos queremos imponer legalismo Aún en pleno siglo XXI Pero lo que es la Torah Es inmutable Y el Eterno dijo Ni una jota Ni una tilde Pasarán ¿Verdad que sí? Todo pasará Pero la palabra No pasará Él dijo que no iba a pasar El punto número dos No estás endeudado A la ley del pecado Cuando estamos con Yeshua Nosotros no estamos En deuda con la ley del pecado Hay una ley Que obra en nosotros Miremos Colosenses 2 Versículo 13 y 14 Dice Y muertos estaban A causa de sus delitos Me mueto Y muertos estábamos A causa de los delitos Y de la condición De paganos que teníamos Pero ahora Adonai Nos ha vuelto a la vida Con Yeshua Y nos ha perdonado Todos nuestros pecados Ha destruido El documento acusador Que contenía cargos Contra nosotros Y lo ha hecho Desaparecer Clavándolo En la cruz ¿Cuál era ese documento Acusador Que contenía cargos Contra nosotros? La ley del pecado ¿Será que era la Torah Que tenía cargos Contra nosotros? Porque la ley La Torah solamente Está diciendo Haga esto No haga esto Pero no te está acusando La Torah no es acusadora ¿Quién es el que dice La Torah Que es el acusador? Hazatán ¿Verdad? Por lo tanto ¿Será que entonces Al decir Y esto lo dicen Muchos Cristianos ¿Verdad? Que la ley Que nos estaba acusando Que fue clavada En la cruz Fue la Torah El acusador Es Hazatán Discúlpeme La Torah ¿La inspiró El adversario? Nunca Por lo tanto No puede ser acusadora Porque el que es acusador Es el adversario ¿Verdad que sí? Amén No sé En Colombia se usa No sé si en sus países También se usa Que cuando uno entra A un colegio O a una universidad A uno le daban El manual de convivencia Pero en el colegio Tampoco Bueno Ahora Está bien ¿Usted Ha estado Alguna vez Frente a un banco Pidiendo un préstamo De algo? ¿Le han dado Unos documentos Donde hay unas reglas De cómo dirigirse? Ese es un manual De convivencia De ese banco En cada empresa Tiene un manual Toda institución Todos Tienen un manual Es más Los que tienen empresa Aquí Los que son empresarios ¿Será que ustedes No tienen un reglamento En su empresa? Porque si usted No tiene reglamento Yo no sé Si sus trabajadores Hacen lo que quieran Pero en una empresa Siempre hay un reglamento Ya sea escrito Ojalá lo pusieran en escrito Fuera excelente Créanme que sí O puede ser oral Inclusive no sé Si han vido A unas empresas Cuando hemos trabajado En empresas Que a veces Está el manual De la empresa Puesto en hojitas Empresas En la pared Donde uno va Y lee Y dice Qué cosas tiene derecho Y qué cosas Tiene que hacer Un trabajador Es que en todo Hay reglamentos Ahora el rey de reyes No va a tener Un reglamento En su reino ¿Verdad que sí? Entonces ¿Hay manera De guardar Todas las leyes Del antiguo pacto? ¿Hay manera? Escúchenme En esa pregunta ¿Hay manera De que yo Yo Guarde Todos los mandamientos Del antiguo pacto De la Tanaj Es imposible ¿Por qué? Bueno Otra respuesta ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Por qué es imposible Que yo guarde Los 613 mandamientos? Miremos algo De los 613 Una gran mayoría Si no son más De la mitad Estaban hechos Para el templo ¿Hay templo? En este momento No hay Algunos de los Que quedan vigentes Que son menos De la mitad Son para mujeres Los hombres Los pueden cumplir Y las que son Para los hombres Las mujeres Los podemos cumplir Hay algunos Que son para la venta Y compras Pero aquello Durmiendo Lo puedo cumplir Hay mandamientos Específicos Para cada cosa Y si miramos A la hora De la verdad De los que ahora Podemos cumplir Actualmente Son ciertos Pero yo como ser humano No puedo cumplir Los 613 Porque no tengo Todas las características El único Que cumplió Los 613 Aún Aunque él Aunque no Digamos que él No era el sumo sacerdote En la tierra Pero él es el sumo sacerdote En el cielo Entonces los puede cumplir Él No era el templo físico En la tierra Pero él mismo Fue el templo En su cuerpo Los pudo cumplir Aquel que pudo cumplir Todos los mandamientos El único Que lo logró Fue Yeshua Fue Yeshua El que lo hizo Entonces Hubo uno Que lo pagó todo Aparte de que No podemos cumplirlos Todos como humanos Porque tenemos Diferentes características Hay algo específico Y lo dijo La hermana Dalia Como humanos Que cometemos Tantos errores ¿Será que hemos cumplido Los mandamientos Que tenemos vigentes Todavía? No No los hemos cumplido Por lo tanto Hubo uno Que sí los cumplió Hubo uno Que sí hizo Todo lo que tenía Que hacer Para poder cumplirlos Por nosotros Y allí en su cartilla Usted va a ver Que dice Pero hubo uno Que lo pagó Todo Yeshua Hamashiach Yeshua pagó Toda nuestra Deuda Ponga ahí Deuda Y canceló Y canceló Todos los códigos Escritos Y reglas O sea Los pagó No que los eliminó Sino que los pagó Todas las ceremonias Fueron cumplidas En él Y aún Van a ser cumplidas En él En su venida Porque faltan Tres Moedín Ahora nosotros En gratitud Guardamos Sus mandamientos Por obediencia No por castigo Allí están las líneas Para que usted ponga Las palabras Que deben estar allí Nosotros Qué importante Esa última parte Ahora nosotros En gratitud Guardamos Sus mandamientos Por obediencia No por castigo Porque mi Adonai No cambia Porque mi Dios Es el mismo Porque mi Dios No es otro diferente Y porque en su palabra Dice que él es inmutable Y que él no tiene Ni siquiera La sombra De la variación Por eso yo sé Que mi Dios No ha cancelado Su palabra Porque mi Dios Es perfecto Y porque Todo lo que Él hace Es bueno No Yo por eso sé Que no puedo decir Que entonces Las leyes Del Antiguo Testamento Estaban malas Estaban erradas Fue una equivocación De Adonai Se dio cuenta No el ser humano No puede cumplir eso No sabe qué Sáquelas Discúlpeme Pero mi Adonai Mi Dios Es perfecto Y él no cambia Y él no se equivocó De pronto El Dios de algunos Los que están escuchando Y de pronto digan No, no De pronto el suyo Se equivoca Pero el mío no ¿Verdad que sí? Ahora Adonai es justo Y el hombre Ya sabemos Somos pecaminosos No hay manera De que hubiera Un acercamiento Entre Adonai Y el hombre Así tan fácil Por más Que Adonai Ha intentado Acercarse Al hombre Siempre lo ha hecho Por medio De su manifestación Y sabemos Y sabemos que Él al final Se manifestó En carne Y habitó Inclusive Entre nosotros Como hombre Caminó Y entonces Él muere Él hace el sacrificio Él parte El velo ¿Verdad? De abajo Hacia arriba Lo parte Y allí Entonces Hay una Entrada De nosotros Los humanos Ante Adonai Él mismo Él mismo Adonai Cuando se manifiesta En carne Nos acerca Porque como Conoce que somos Carne Y como Conoce que Fallamos Él dijo Yo mismo Voy a ir Y voy a arreglar Ese problema Cuando Yeshua Muere Él quita La separación Que había Miremos allí El punto Número 3 La ley Es como Un espejo Y miremos allí Hay una ilustración Hay una Persona Que se está mirando En un espejo Y yo le digo Una cosa Cuando nos miramos En un espejo Nos damos cuenta Cómo estamos Sí Nos refleja Cómo estoy Pero será que Por el solo hecho De yo mirarme En el espejo Y estoy despelucada Cuando me miro En el espejo Automáticamente Aparezco peinada No Si yo estoy Sucia Y me miro En el espejo Me doy cuenta Que estoy Sucia Pero no Automáticamente Por mirarme Quedo lavada Solamente Ese espejo Sirve para Reflejar Mi condición Y saber En qué Debo trabajar Ah Debo trabajar En peinarme Ah Debo trabajar En limpiarme Debo trabajar En arreglarme Entonces Allí estaba Un espacio El espejo No te puede Cambiar Lo único Que puede Demostrar Es cómo Está nuestra Condición Y recordemos Algo La lección Ahí está Es que la ley Revela Mi condición La Torah Revela Mi condición Pero no me cura Y eso lo sabemos El único Que me curó El único Que me salvó El único Que me limpió El único Que salva ¿Quién es? Yeshua Es el único Que salva Pero la Torah No fue abolida Porque por medio De ella Está el espejo Por el cual Yo sé Que debo Limpiar En mí Que debo Cambiar En mí Si yo No tuviera Espejo En mi Casa Y fuera A salir A la calle Posiblemente Saldría Despelucada Porque no Tengo Forma De ver Mi reflejo De cómo Estoy Hoy organizada Pero Gracias a que Aquí dice El Padre Llega Y dice Si una Persona Te prestó Algo Devuélvesela Y yo dije Ve verdad Que a mí Ayer Me prestaron Un martillo Y no lo Devuelto ¿Qué me está Reflejando A mí La Torah La ley ¿Qué me está Reflejando? Que yo No he Devuelto Algo Pero no Por eso Automáticamente Se devolvió El martillo A la persona Yo tengo Que agarrarlo Y llevarlo ¿Verdad? Pero posiblemente Si yo no leo Aquí Que debo Devolver Lo que Me Prestaran Posiblemente Yo Ni siquiera Caiga en Cuenta Que hay Que hacerlo Entonces La Biblia La Torah Las escrituras Son El espejo Que nos Refleja Qué es Lo que Yo Debo Hacer Cómo Me Debo Comportar Vamos Todos Al libro De Santiago Vamos Todos A mirar Santiago Vamos A la Carta De Santiago El capítulo 1 Versículo 22 Carta De Santiago Capítulo 1 Versículo 22 Al 25 Dice Pero Sed Hacedores De la Palabra Y no Tan Solo Oidores Engañándoos A vosotros Mismos Porque si Alguno Es Oidor De la Palabra Pero No Hacedor De ella Este Es Semejante Al Hombre Que Considera En ¿Dónde? En Un Espejo Su Rostro Natural Porque Él Se Considera A sí Mismo Y se Va Y luego Olvida Como Era Más El Que Mira Atentamente En La Perfecta Ley ¿Será Que La Imperfecta Que Por eso Había Que Eliminarla No Que Dice En La Perfecta Ley La De La Libertad Y Persevera En Ella No Siendo Oidor Olvidadizo Sino Hacedor De La Obra Este Será Bien Aventurado En Lo Que Hace Es Claro Es Clarísimo La Ley Me Refleja Lo Que Debo Hacer No Es El Espejo Que Adonai Desechó Porque No Sirvió Como Reflejaba No Es El Espejo Perfecto Que Adonai Hizo Y Que Nunca Cambiará Y Que Él Mismo Lo Dice Ni Una Jota Ni Una Tilde Pasará Todo Se Tiene Que Cumplir Y Todo Se Tiene Que Realizar Y Todo Tiene Que Bastar Hasta El Final Vamos A Segunda De Corintios 3 18 Todos Segunda De Corintios Capítulo 3 Versículo 18 Por Por Tanto Nosotros Todos Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Eterno Somos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Eterno Cuando Yo Miro La Torá Cuando Yo La Miro Y La Observo Y Miro Que Hay Allí Que Pasa Yeshua Quién Era El Verbo Hecho Carne La Palabra Hecha Carne Está En Juan 1 1 Cuando Yo Miro La Palabra Miro La Estatura Del Varón Que Adonai Quiere Crear En Mi Y Entonces Comienzo No Solamente A ver El Reflejo Sino A obrarlo En Mi Vida Como Decía Ahorita Santiago El Que La Pone Por Práctica No Sono El Que La Lea O El Que La Escucha Dice Somos Transformados De Gloria En Gloria O sea Paso A Paso Pero Que Llegamos Tenemos Que Porque Yeshua Viene Por Una Novia Como Sin Mancha Y Sin Arruga O sea Que Si O Si Toca Toca Que Nosotros Estemos En Esa Transformación De Nuevo Somos Transformados De Gloria En Gloria Pero Yo Como Sé En Qué Puntos Debo Ser Transformado Si Yo Creo Que La Torá Fue Abolida Si Yo Creo Que La Ley Ya No Existe Entonces Como Sé En Qué Punticos Es Que Tengo Que Ser Transformado De Gloria En 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 Imagen De Quien Del De Yeshua Del Padre Manifestado En Carne En Ese Corazón Que Escribió Y Que Inspiró La Torah La Biblia La Escritura Como Por El Espíritu Del Eterno Como Por El Espíritu Del Eterno La Transformación Será Por Ese Mismo Espíritu Para Que Seamos Como El Espíritu Del Eterno Hay un Como Una Alabanza Que Me Gusta Muchísimo Posiblemente Algunos Aquí La Han Escuchado Que Dice Ayúdame A Mirar Con Tus Ojos Ayúdame A Sentir Con Tu Corazón Verdad No Quiero Más Vivir Siendo Insensible Ayúdame A Mirar Con Tus Ojos Ser Como El Espíritu Del Eterno Y A Sentir Con Tu Corazón Ser Como El Espíritu Del Eterno Entonces La Torá La Biblia La Biblia Como Tal Todo Biblia Significa Libros La Biblia Completa Es La Reflexión Es El Espejo Mientras Yo Leo Lo Que Dice Esta Biblia Yo A Quien Estoy Leyendo Realmente A Yeshua La Palabra La Dabar El Verbo Hecho Carne Estoy Leyendo A Yeshua Dice Me Cambia Poco A Poco Para Ser Más Como Él Hay Un Propósito Para Mí Y Mientras Yo Memorizo Contemplo Y Medito La Palabra De Adonai Mientras Yo Paso Tiempo Con La Palabra De Adonai Yo Aprendo Los Atributos De Adonai Y Yo No Sé Si Usted Le Ha Pasado No Sé Si Usted Lo Ha visto Que Cuando Vemos Una Parejita De Esposos Que Ya Llevan Muchos Años Y No Se Han Escuchado Eso Que Dicen Que A Lo Último Caminan Igual Caminan Igual A Veces Dicen Los Mismos Dichos Tienen El Mismo Acento Las Mismas Miradas Como Una Forma De Ser Muy Parecida Porque También Dice Las Malas Compañías Echan A Perder Las Buenas Costumbres Porque Con Las Personas Que Uno Más Se Comunique Esas Uno Termina Siendo Como Esa Persona Que Le Pasa A un Joven No Se Si Les Ha Pasado Y Pasa Muchísimo Sobre Todo Los Adolescentes Cuando Se Hacen Amigo De La Pandilla Del Grupito Del Barrio Cómo Termina Hablando Cómo Se Termina Vistiendo Cual Es El Acento Cual Es La Forma De Hablar Porque Con El Que Uno Se Junta Así Empieza A Terminar Uno Si Nosotros Todos Los Días Tenemos Comunión Con Esta Palabra La Leemos La Memorizamos Y Oramos Al Eterno Cómo Vamos A Terminar Siendo Como La Palabra Dice Vamos Inclusive No sé Si ha Pasado Les Ha Pasado Que Hemos Escuchado Hablar A Personas O Hasta Nosotros Mimos Se Nos Ha Como Salido Ciertos Dichos Que De Tanto Leerlos En La Palabra Ya A uno Se Le Sale Le Preguntan A Uno Algo Y En Ninguna Manera Pero ¿Quién Era El Que Hablaba Así Era Pablo Cuando Le Estaba Dictando Esta Palabra A Su Escriba Usted Se Le Empiezan A Pegar Dichos De La Palabra Cuando Usted Está En Ella Y Medita En Ella De Día Y De Noche Como Decía El Rey David El Punto Número Cuatro Somos Libres Libres De 7 23 Que Dice Pero Veo Otra Ley En Mis Miembros Que Se Revela Contra La Ley De Mi Mente Y Que Me Lleva Cautivo A La Ley Del Pecado Que Está En Mis Miembros Será Que Algo Que Dio Adonai Algo Que Adonai Inspiró Algo Que Adonai Entregó Me Lleva Cautivo Será Que Hace Cautiva A Una Persona En Pecado Sabiendo Que Adonai Mismo Es Todo Contra El Pecado Que El Pecado Y Él Son Totalmente Opuestos Que No Tienen Nada Que Ver Cómo Es Posible Que Creamos Que Esa Ley Que Estaba Operando En Los Miembros De Pablo De Rafa Shaul Que Estaba En Contra De La Ley De Su Mente Porque Él Tenía En Su Mente Esta Torá Y Que Lo Llevaba Cautivo Al Pecado Va A Ser La Torá Cómo Es Posible Que Esta Ley Me Va A Llevar Cautivo Al Pecado En Qué Forma En Qué Forma No Tiene Lógica No Concuerda Es Algo Es Algo Que Nosotros Hemos Querido Creer Y Hemos Quizás Creído Porque Repetíamos Pero Si Usted Le Mira La Lógica No Se La Encuentra No Está Romanos 10 4 Vamos Todos Al Libro De Romanos Capítulo 10 Versículo 4 Porque El Fin O Sea La Meta La Meta De De La Ley Es Yeshua Hamashiach Para Justicia A Todo Aquel Que Cree Porque La Justicia Viene Por Ser El El Fin De Final ¿Verdad? Ah no El fin Ya Listo Acabó Listo Se Fue Cuando Cuando Hay Un Deportista Y Ese Deportista Se Está Formando Para Una Carrera Y Hay Muchos Por Ejemplo Los Es Los Fisiculturistas Dejan Hasta De Tomar Agua En Algún Momento Porque Ellos Tienen Que Deshidratar Su Músculo Para Luego Literalmente Mostrar Su Músculo En Su Cuerpo ¿Cuál Es El Fin De Ese Fisiculturista Cuando Él Está En Medio De Esa Competencia ¿Cuál Es El Fin De Él Ganar Es La El Fin Es El Fin Del Fisiculturista Ah no El Fin Ya Salió Murió Póngale La Lápida No El Fin De Él En Medio De Esa Competencia Es Ganar Es Una Meta Ese Es Su Fin Y El Fin De La Ley La Meta De La Ley Es Yeshua Porque Yeshua Es La Palabra Hecha Carne Es La Palabra Viva Es El Verbo Hecho Carne Miremos Allí El Punto A Somos Libres Del Castigo De La Ley Del Pecado Allí Va En La A Somos Libres Del Castigo De La Ley Del Pecado Galatas 3 13 Dice Yeshua Nos Redimió De La Maldición De La Ley Hecho Por Nosotros Maldición Porque Está Escrito Maldito Todo El Que Es Colgado De Un Madero Yeshua Mismo Se Hizo Maldición Colgándose En Un Madero Y Él Se Maldijo Para Redimirnos De La Ley O Sea Que Esto Es Maldición O sea Que Es que Como Lo que Adonai Había Es que Adonai Había Dado Desde Un Principio Es Una Maldición Y Entonces Él Tuvo Que Venirse Y Hacerse Carne Y Manifestarse En Carne Y Habitar Entre Nosotros Para Romper La Maldición Que Él Mismo Nos Había Dado Porque Siempre Hemos Dicho Que Ese Galatas 3 13 Yeshua Nos Redimió De La Maldición De La Ley Es La Maldición De Esta Ley Siempre Lo Hemos Pensado Lo Hemos Dicho Ah Discúlpeme Pero Mi Adonai No Maldice Y Menos A Su Creación Él Dijo La Voy A Maldecir Dios Yo Les Les Voy A Maldecir Les Les Pongo Unas Leyes Y Eso Listo Si Por El Contrario El Mismo Pueblo De Israel Le Puso A Escoger Mira Aquí Están Las Bendiciones Y Aquí Están Las Maldiciones Escoja Lo Que Quiera Escoja Y Las Bendiciones Cuáles Eran Cumplir Los Mandamientos Y Cuáles Eran Las Mandiciones Si Usted No Las Cumple Usted Verá Le Va Pasar Esto 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 O No Fue Así Entonces Será Que La Ley Es Maldición No Tiene Lógica Vamos Todos A Primera De Pedro 2 24 Vamos Todos Primera De Pedro Capítulo 2 Versículo 24 Y Dice Yeshua Quien Llevó Él Mismo Nuestros Pecados En Su Cuerpo Sobre El Madero Para Que Nosotros Estando Muertos A Los Pecados Vivamos A La Justicia Y Por Cuya Herida Fuisteis Sanados Nosotros Él Murió En El Madero Para Que Nosotros Estemos Muertos A Que O A La Torá Al Pecado O Sea Que De La Ley Que Se Está Hablando Que Fue Abolida Que Fue Clavada En La Cruz Fue Cual Ley Ahí Está La Cual Ley A La De Ley Del Pecado Que Habitaba Nosotros Y En Nuestro Cuerpo Vamos Vamos A Isaías 53 4 Isaías Libro De Isaías Capítulo 53 Yo creo Que Para más De Uno De Nosotros Es El Capítulo Más Escalofriante Versículo 4 Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y Sufrió Nuestros Dolores Y Nosotros Le Tuvimos Por Azotado Por Herido De Adonai Y Abatido Llevó Nuestras Enfermedades Y Llevó Nuestros Dolores Ese Dolor Que Nos Causa El Pecado Que Fue Lo Que Él Clavó En La Cruz Nuestras Enfermedades Y Nuestros Dolores Entonces Esclavó Estos Mandatos En La Cruz Es Que Por Más Que Uno Va Y Mira Los Versículos No Tiene Lógica No Tiene Lógica Que Haya Sido La Torada La Que Él Clavó En la Cruz Porque Él Llevó Nuestros Enfermedades Y Nuestros Dolores Discúlpeme Si Para Usted Esto Es Su Enfermedad Y Su Dolor Pero Para mí No Para mí Es Mi Bendición Ahora Vamos A mirar Un Versículo No Sé Si Se Alcance A Ver Bien Pero Miremos En Hebreo Este Versículo Isaías 53 10 Que Siempre Lo Leemos En La Reina Valera Como Cuando Dice Con Todo Eso Adonai Quiso Quebrantarlo A Yeshua Quiso Quebrantarlo Sujetándole A Padecimiento Cuando Cuando Haya Puesto Su Vida En Expiación Por El Pecado Verá Linaje Vivirá Por Largos Días Y La Voluntad De Adonai Será En Su Mano Prosperada Y Miremos Esta Palabra Y Con Todo Esto Adonai Quiso Quebrantarlo Quebrantarlo Que Significa La Palabra Quebrantado Que Es Quebrantado Procesado Desanimado Bueno Adonai Entonces Procesó A Yeshua Adonai Entonces A Su Manifestación En Carne A Toda De La Plenitud De Su De De Recordemos Que Su Manifestación En Carne Su Imagen Visible Fue La Que Estuvo Acá Entonces Él Desanimó A su Imagen Visible Que Otra Cosa Es Quebrantar Vituperó Aquí Ya estaba Más Profundo Que Otra Miremos Esto Aplastar Aplastar Es Quebrantar Y Miren Más Abajo Todavía Más Duro Desmenuzar Lesionar Adonai 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 Enamora A su Pueblo A su Imagen Visible La Quiso Aplastar Y la Aplastó En la Cruz Del Calvario Por eso Es Imposible Que haya Sido Un Hombre Cualquiera El Que Haya Muerto En la Cruz Porque Porque Un Hombre Cualquiera No Pudo Haber Llevado Todo El Peso De La Rabia Y Del Enojo De Adonai Tenía Que ser Completamente Puro Y Para Que Resista Para Que Resista El Peso De Su Enojo Dígame Si Algunos De Nosotros Aquí Podemos Resistir El Peso Del Enojo Del Padre Yeshua Dijo Es Si no Que Yo Le Diga A mi Padre Cuando Lo Estaban Agarrando En El Huerto De Getsemaní Que Llegó Pedro Y Flun Le Quitó La Oreja A Uno De Los Soldados Que Dijo Yeshua Es Si no Que Yo Le Diga A mi Padre E Inmediatamente Me Mandaría Doce Legiones De Ángeles Y Cada Legión Eran Cuatro Mil O sea Que Cuántos Ángeles Y Era Si no Decir Y El Eterno Lo Haría Ahora Se Imagina Soportar Todo El Peso Del Enojo De Adonai Un Humano Cualquiera Podría Resistir Todo El Peso Del Enojo De Yeshua No Y Todo El Peso Del Enojo De Yeshua Era Porque Quería Clavar Lo Que Él Había Dicho Al Principio En La Cruz Se Enojó Tanto Con Lo Que Él Había Dicho Es Que Se Equivocó Y Se Varias Cosas La Primera Y Lo He Escuchado De Los Ateos Dicen Es Que Dios Si fuera Cierto Fue Un Dios Tan Malo Que Él Mismo No Fue Sino Que Él Dijo Voy A Mandar A Mi Hijo Mandó Al Hijo A Que Sufriera Por Clavar Lo Que Él Mismo Había Hecho Esas Cosas Salen Por Mala Información Que Nosotros Mismos Hemos Dado Cuando No Conocemos La Realidad Primero Que Todo Él No Mandó A Otro Él Mandó Su Imagen Visible Segundo Él No Estaba Aplastando Esta Torah Que Él Mismo Dio Hace Unos Años Atrás Sino Que Él Estaba Aplastando El Pecado Que Hay En El Pueblo Así Que Ustedes Creen Que Si Fue Esta Torah Y Él Hubiera Agarrado Y Hubiera Aplastado Dice Allí Desmenuzado Y Miremos La Otra Palabra Yo Creo Que Me Tocaría Ir Aquí Atrás La Otra Palabra Que Dice Para Aplastarle Hizo Es que No Alcanzo A Leer Ahí Al Lado Que Dice Hizo Hizo Enfermar Dice Allí Dice Aplastarle Hizo Enfermar Miremos Aquí El Significado De La Otra Palabra Que Dice Hizo Enfermar El Significado Es Angustia O sea Por Medio De Ese Aplastarle Lo Que Quería Era Hacerle Sentir Una Angustia Y La Definición Es Gastado Desgastado Por Medio De Ese Aplastamiento El Eterno Prefirió Desgastar Una Parte De Sí Miren Es Como Cuando Un Hombre Está Tan Enojado Con La Mujer Y Ha Pasado Y Esperemos Que Nunca Pasen Los Hijos De Adonai Pero Está Tan Enojado Con La Mujer O Está Tan Enojado Con Algo Pero Prefiere Pegarle Un Puño A la Pared Que Pegárselo A ella Y Se destroza La mano Prefirió 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 Adonai Prefirió Aplastar Y Destrozar Su Imagen Visible Que Aplastar A su Creación Porque Él Quería Desde Un Principio Redimirla Desde Un Principio Él Quería Redimir Esa Imagen Entonces Vamos A Terminar Con Esto Mis Amados Bueno Todavía Falta Un Pense Que Aquí Se Finalizaba Pero Vamos A Comenzar El Cierre Cómo Se Relaciona El Creyente En Yeshua Con La Torah Entonces Ya Que Sabemos Todo Esto Cómo Se Relaciona Entonces Un Creyente De Yeshua Con La Torah Porque Acuérdense De La Pregunta Que Había Al Principio Cómo Mirábamos La Ley Antes Y Cómo La Cómo Se Relaciona Sabemos Que Hay Dos Extremos En El Mundo Que Siempre Han Habido Uno Es El Legalismo Que Dice No Yo Tengo Que Guardar Todo Esto E Inclusive Le Aumenta Para Sentirse Que Ay Padre Ahora Me Puedes Mirar Con Agrado Porque Hasta Le Aumenté Hasta Ayude A Tu Ley Hasta Le Puse Moñito Y Ahí Está El Legalismo Y El Otro Extremo Es Cuando Creemos Que Nosotros La Gracia Nos Dio Licencia Para Pecar La Gracia Nos Dio Ese Permiso Para Pecar Y Vamos A Mirar Esto Quien Ha Pasado Por El Módulo 3 ADVM Porque Miremos Esto Ahí Está Esto Lo Vimos En EVM En La Época De Yeshua Había Dos Principales Escuelas Rabínicas Los Maestros De La Gilel Y El Shamaí Y a La Vez Estaban Divididos En Siete Grupos Los Saduceos Los Fariseos Los Herodianos Los Doctores De La Ley Los Escribas Los Elotes Y Los Esenios En La Época En La Que Yeshua Estaba Aquí En La Que Adonai Se Manifiesta En Carne Y Comienza A Caminar Entre Nosotros Él Estaba Viniendo Y Uno Dice Pero Es Que La Forma Como Yeshua Habla Es Como Si El Quisiera Eliminar La Ley Porque Está Diciendo Por Esos Mandatos De Ustedes Ustedes No Están Dejando Caminar A Los Demás Que Les Decía Los Fariseos Les Decía Y Que También Les Decía Ustedes No Dejan Caminar A Los Demás Con Tantas Cosas Entonces Uno Dice Vio Esa Carga No Deja Caminar A La Gente Esa Carga No Deja Caminar Pero Que Carga Era Porque Habían Nuevas Habían Nuevas Leyes Leyes Adicionales Que Inclusive Ellos Mismos Habían Entregado Hace Mucho Tiempo Atrás Conocemos Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Conocemos Que Están Los Saduceos Quienes Eran Los Saduceos Los La Grande Élite Sacerdotal Los Fariseos Quienes Eran Eran Los Más Legalistas Inclusive Eran Tan Legalistas Que Ellos Querían Purificarlo Todo Todo Quienes Eran Los Herodianos Los Seguidores De Herodes Los Estaban Respaldando A Herodes En El Momento Quienes Eran Los Escribas O Doctores De La Ley Los Que Escribían Que Porque La Torah Ya Estaba Escrita Pero Entonces Que Escribían Leyes Adicionales Que Ellos Estaban Sacando Que Entonces Yo Analizo Que Esto Como Que Puede Ser Así Entonces Lo Escribían Ustedes Pueden Creer Que En La Época De Yeshua Una De Las Grandes Batallas Que Habían Entre Las Dos Escuelas Era Saber Si Estaba Propicio O No Era Propicio Comer Un Huevo En Sábado Esa Era Una De Las Discusiones Que Había Para Saber Si Lo Volvían Ley O No Añadiéndole A La Entonces Claro Yeshua Vino Y Dijo Pero Es Que Espérense Que No Me Están Dejando Caminar A Esta Gente Estaban Discutiendo Si Se Podía Comer Huevo Gallina O No Se Podía Comer Huevo Gallina No Sé Por Qué Pero Yo Me Como Me Como Porque Es Kosher Y Está En La Torá Punto Es Que Yo Me Guido Es Por Lo Que Dice Acá Aquí Qué Dice Coma Alimentos Kosher Y No Me Dice En Sábado Esto No Él Me Dice Coma Todos Los Días Alimento Kosher Punto Si Ellos Allá Estaban Pensando Si El Huevo Si De Pronto Estaban Mira Quisiera Blanco Quisiera Rosado Allá Ellos Pero Justamente En Eso Se Estaban Dando A Tropezar Ellos Mismos Tropiezo De Ellos Mismos Quienes Eran Los Celotes Eran Como Una Especie De Guerrilleros Que El Que No Era Los No No Eran Los Que Semblaban Los Celotes Resulta Que Los Celotes Eran Unas Personas Que Eran Tan Celosas De Todo Lo Que Era La Cultura Judía Que Mantenían Un Cuchillo Debajo Y El Que No Obraba De Acuerdo Al Judaísmo Del Momento Delante De Cualquiera Lo Iban Matando Eso Eran Los Celotes Y Estaban Los Esenios Que Aunque No Son Mencionados En La Torá Cuando Miramos Todos Los Escritores De La Época Mencionan A Los Esenios Que También Tenían Otras Leyes Específicas En Las Cuales Los Hombres No Se Podían Acercar A Las Mujeres En Las Cuales Son Como Sabes Cómo Eran Los Esenios Los Lo 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 Vamos En En Grupitos En Todo El En Grupito Y Entre Ellos Se Leen La Torá Y Entre Ellos Se La Estudian Y Entre Ellos Tienen Sus Propias Leyes Y No Nos A Nadie Más Esos Eran Los Esenios De La época Y En todo Eso Se dividía la época Yeshua que hacía Yeshua le tenía que hablar A los de la época porque él había Ido y estaba en ese momento En qué lugar estuvo Israel Él no salió, él estaba en medio De Israel, él estaba hablando en ese momento A los judíos Pues a quién tenía que darles el tema A los judíos Todo judío se sabía la Torah De memoria, lo que estaban Era añadiendole y por eso Yeshua dijo las palabras que dijo Miremos aquí En la actualidad Estos textos son todos los textos Sagrados para los judíos, ahí están los lugares Donde he sacado La información para que vean que no me la Invento ni que me salió de la mente Ahí están todos los enlaces Hay enlaces de los mismos Judíos y hay enlaces hasta Católicos de los teólogos Católicos que han estudiado todas las leyes Textos sagrados para los judíos La Mishnah, la Gemara, el Talmud El Kabbalah, el Midrash Raval, el Jumash Los comentarios de Rashi El Pirkei Avod, el Sidur y el Mishneh Torah Esos son los que siguen Ahora Obviamente Yeshua Les estaba diciendo Están añadiendole A cosas Le estaban añadiendo Ellos ya sabían que eran los alimentos Pero entonces estaban mirando Que se podía comer y que no se podía comer Y Yeshua que le dijo Hombre todos esos alimentos Son puros Porque todo lo que Adonai entregó Para comer Es puro Por lo tanto no tienen Porque ponerse a mirar Que es impuro No Pero nosotros Los del otro lado del mundo Decimos Ah es que está diciendo Que todo lo que camina Es puro La serpiente que pase Agárrela El grillo que pase Eso fue Pero es que no sabemos Y no entendemos Y no estudiamos Que le estaba hablando A los de aquella época Que ellos de por si La Torah se la sabían De memoria Pero estaban añadiendole Todas estas cosas Porque lo que es La Mishnah Y el Talmud Ya estaban en la época De Yeshua Miren eso acá Si somos libres De la ley Que hacemos entonces Con el Tanaj El creyente En Yeshua Se relaciona Con la ley De la Torah En tres maneras La primera De una forma De la ley ceremonial De una forma ceremonial Y en Mateo 23 2 al 3 Yeshua dice En la cátedra De Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos Así que Todo lo que os digo Todo lo que os digan Que guardéis ¿Qué dice ahí? Guardadlo No dice Quedó abolido O Yeshua dijo Quedó abolido Dijo Guardadlo Todo lo que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Mas no hagáis Que Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen ¿Él estaba aboliendo La Torah? ¿Qué es lo que estaba aboliendo? ¿O qué es lo que estaba criticando? La hipocresía Los actos Contrarios A la misma Torah Por ponerse En añadirle Lo que estaban Era torciéndola Porque a la ley Del eterno No hay que añadirle nada O resulta Que ahora hay que Ayudarle a Dios Quitarle Y ponerle Es que nosotros Sentimos A veces Que es que Tenemos que Ayudarle a Dios Por eso a veces Tomamos decisiones Tan equivocadas Cuando uno es joven Pasa mucho Yo me quiero Casar con ese O con esa Hombre que con ese No Pero que sí Que yo me quiero Casar con ese O con esa Pum Se equivocó Porque le quería Ayudar a Dios Porque Adonai ¿Qué decía? Espérate un añito más Que te estoy mandando Una que ni vas a ver Pero No esperamos No esperamos Porque nos gusta Ayudarle a Dios ¿Cómo? Yo no sé hermano Usted Usted es el que sabe Yo ahí no respondo Nos gusta Ayudarle a Dios ¿Verdad? En la época De Yeshua Ustedes vieron Que estaban señalados El Talmud Y la Mishnah En esa época Ya Estaban haciéndose La recolección De la Mishnah Y el Talmud De miles De Rabinos Que habían existido Hasta la época Hasta el siglo IV Después de Yeshua Toda la recolección De Rabinos Que habían existido Eso se convirtió En lo que hoy Conocemos como El Talmud Y la Mishnah Y ya en la época Se estaba Hablando Se estaba entregando Verbo a verbo Personalmente Esas leyes Que después Las escribieron Existían unas personas Especiales Que eran especiales Para memorizar Ese era su trabajo Memorizar Y memorizaban Esas leyes Que de Rabino A Rabino Se habían dado Y luego Hoy las conocemos Ya están escritas Como el Talmud Y la Mishnah Y aparte de eso Existen muchas más Que ya las vimos Todas las que están Entonces en la época De Yeshua Ya verbalmente Se estaban dando Todas estas leyes Ya se las estaban Entregando La ley Dos La ley civil Que son las leyes Para la nación De Israel Mateo 5 17 El 18 Dice No creáis Que he venido A abolir La ley Y los profetas No he venido A abolir Sino a dar Plenitud A decirles Cómo es No es que Esto ya no Porque yo doy otra No, 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 no Vengo a decirles Cómo es Porque ustedes Se la están torciendo Eso es lo que Nos está diciendo allí En verdad Os digo Que antes Pasarán el cielo Y la tierra A que deje de cumplirse Hasta la última letra O tilde De la ley Será que el cielo Y la tierra Ya pasaron Pues que yo sepa No Porque estoy parada Sobre la tierra Y cuando salgo Puedo ver el cielo Tres La ley moral Que es la conducta ética La conducta ética Es el manual De convivencia De uno con nosotros Uno y otro Romano 6 Uno dice Que pues diremos Perseveraremos En el pecado Para que la gracia Abunde Entonces como ya está La gracia Entonces cuál Conducta ética No hombre Perseveremos En el pecado Porque la gracia Va a abundar Y que responde Romanos 3 31 Que es el que Nos estamos aprendiendo Luego por la fe Invalidamos la ley En ninguna manera Sino que confirmamos La ley Ahí está La confirmamos Con nuestros actos Y nuestro diario vivir Miremos allí La ley Era nuestra guía Antes de que estuviera Yeshua Ya era la guía Para lo que iba a devenir Era nuestra guía Para guiarnos A Yeshua La us Como se la usa Correctamente La usamos Para guiarnos A Yeshua Para guiarnos A nosotros mismos A Yeshua No hay manera De guardar Todas estas leyes En una sola persona Pero si sabemos Que tenemos Que guardar El convenio ritual Ceremonial Y civil Por obediencia Por lo tanto Tenemos que venir A Yeshua Y pedirle Que nos salve Y que nos ayude A obedecerle A Adonai No porque Su ley Es una carga Y porque su ley Es muy dura No Sino porque Yo sé que tengo Una condición En mí Como acabamos De leer De Rav Shaul De Pablo Miserable De mí ¿Quién Quién me librará De este cuerpo De muerte Porque la ley De mis miembros No es Obedece a la ley De mi mente Porque fuimos Vendidos al pecado Desde la caída De Adán y Eva Pero Yeshua Vino para resolver Eso Amén Vamos entonces A orar Vamos A decir al Padre Que nos ayude A cumplir Sus mandamientos Que sabemos Y reconocemos Que Él No cambia Todo este tiempo He estado pensando No Padre Usted Hace las cosas mal Usted mismo abolió Luego la ley Pero Ya aprendimos Que Él No se equivoca Y que nuestro Adonai No cambia Y que es el mismo Hoy Mañana Y por siempre Amén Vamos a pararnos Todos porque De una vez Vamos a ir al fellowship Adonai Y Rey Poderoso Justo Y verdadero Padre Son tus caminos Justos Padre Justos Si tú nos pides Que caminemos Por ahí Ayúdanos Padre Ayúdanos A lograrlo Pon en nosotros Padre Tanto el querer Como el hacer Para poder cumplir Padre Con tus órdenes Porque reconocemos Ahora que no son Dura carga Sino que por el contrario Están allí Para bendición Nuestra Para un buen Caminar Nuestro Para que no nos Desviemos Para que no se Deslicen Nuestros pasos Ayúdanos Padre A ser Como esos árboles Plantados Junto a corrientes De agua Que da el fruto En su tiempo Ayúdanos A dar el fruto En el tiempo Que tú pidas Y que tú quieras Y que nuestras hojas No caigan Sino que por el contrario Nos hagamos Fuertes En ti Siempre alimentándonos Siempre alimentándonos Del agua De tu Torah Y reconociendo Que por medio De la salvación En Yeshua Hamashiach Nosotros tenemos Vida Y tenemos Convenio Contigo Y tenemos Parte En tu gloria A ti sea Toda la gloria Y la honra En el nombre De Yeshua Hamashiach Amén Mateo 10 6 Al 7 Vayan mejor A las ovejas perdidas De la casa De Israel Y al ir Proclamen El reino De Yahweh Está cerca Suscríbete A nuestro seminario Raíces Hebreas Raíces Hebreas